Ahora vamos a ser de los héroes de la independencia mexicana, van a ir mis compañeros con sus disfraces, con su obra ya programada, acerca de la leyenda o la historia del mítico Pípila, de la historia del Pípila, entonces pues va a ir un compañero con todo el disfraz del Pípila, va Odín de Miguel Hidalgo, la compañera Iris de La Corregidora, los disfraces como siempre, de Odín son una garantía, están fabulosos y es un sketch, una representación así ligera lo que vamos a hacer para poder cubrir bastantes escuelas, pero pues lleva muchísima carga histórica, cultural y sobre todo son muy vistosos y muy atractivos, esto es lo que vamos a tener para, digamos, finales de agosto, principios de septiembre. Estamos hablando con IDIE, que es con la licenciada Alma Rosa Botello. Sí, es quien nos ayuda, con ella nos basamos para orientarnos sobre las escuelas y que nos tramiten los permisos, ¿verdad?, porque ya somos un grupo independiente, no somos del Estado o de eso, entonces ella nos ayuda y así es como decidimos a qué escuelas vamos. Yo creo que vamos a empezar por la Escuela Madero, en el Mundo Nuevo, esa es la que ya está hablada, en la Escuela Madero, ahí vamos a estar, primero y ya después iremos haciendo la agenda en cuáles más, pero al partido cubrimos unas cinco escuelas, unas cinco o seis escuelas, se hace lo posible.